Las mulas desempeñaron un papel central en el plan libertador del general José de San Martín. Estas bestias, llamadas cargueras a secas, por su enorme capacidad para transportar peso por senderos estrechos y sinuosos, siguen siendo indispensables en todo cruce de la cordillera de los Andes. La sociedad con las mulas permitió a San Martín trasladar desde cañones hasta un puente desmontable para atravesar ríos caudalosos. Los historiadores incluso sostienen que el prócer se trasladó en una mula criolla durante algunos tramos de la travesía y que la estampa con el corcel blanco y brioso forma parte de la leyenda. Lo cierto es que el líder del ejército de los Andes aparece montado en una mula zaina y con poncho en el monumento emplazado en el manzano histórico. Allí, a 42 kilómetros de Tunuyán, San Martín y su sobrino, el coronel Manuel de Olasaban, durmieron bajo la sombra de un manzano. Dice el fallecido coronel e historiador Leopoldo Ornstein que el ejército de los Andes inició su gesta independentista en 1817 con más de 9.000 mulas. El sacerdote jesuita Guillermo Furlong precisa que solo las mulas mansas eran adecuadas para el cruce de la cordillera. Estos animales se empujan y suelen producir incidentes en el camino, por ello marchan separados de la tropilla. Furlong sostiene que el cargar con acierto a las mulas fue una de las maniobras más delicadas de los arrieros que auxiliaron a San Martín, ya que en todo camino cornisa tenían las mulas que ir casi pegadas al talud y cualquier golpe de la carga contra aquel causaba la caída del animal al abismo. Las mulas tienen fama de tercas y obcecadas y son difíciles de pillar. Enlazarlas supone todo un acto de destreza. Para ensillarlas los arrieros acostumbran tomarlas de las orejas, aunque también es común taparles los ojos. En el corral las mulas muerden y se pelean con la tropilla y hay que hacer fuerza para sacarlas del grupo. En el cruce San Martignano de los Andes, que en febrero de 2015 llevó delante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, participaron 38 mulas y 64 caballos. Estos animales trasladaron los bártulos y enseres de más de 60 expedicionarios, vaquianos y personal de apoyo. En la travesía por el paso del portillo Piuquenes hubo oportunidad de ver las mulas en acción y las dificultades que ofrecen aún a los que están acostumbrados a lidiar con ellas. Conviene recordar que, al igual que los integrantes del Ejército de los Andes de San Martín, los antepasados de esas piaras también dejaron su vida en la lucha por la libertad. Gracias por ver el video.